Es llamativo cómo sobreactúan su amistad. En realidad, la ruptura que hubo entre estos dos personajes, el distanciamiento que hubo, no fue amistoso. Y no se fue de forma amistosa Julio Sherivarra del gobierno, al contrario. Esta es una historia de traición, una historia de traición al presidente de la República, pero sobre todo a su proyecto central de separar el poder económico del poder político, porque Julio Sherivarra atentó contra esta gran narrativa del gobierno y de la administración y del proyecto de López Obrador. ¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto estar con ustedes de nuevo, presentándoles nueva información. Hernán Gómez Bruera, este periodista, ha sacado un libro en el que narra una traición en Palacio. De hecho, así se llama el libro, Traición en Palacio. En el que asegura una red de negocios de Julio Sherivarra, de orquestada desde el gobierno del presidente Obrador. Y es que esto no es, para mí, no es primera vez que lo escucho. De hecho, la primera ocasión que escuché algo así fue en un tuit de un abogado que acusaba a Julio Sherivarra de extorsionarlo a cambio de favores en el poder judicial. Este abogado se llama Pablo Díaz Gargari. Fue, repito, pueden encontrar su Twitter en donde él habla muchísimo sobre este caso. Y me imagino que fue parte de una de las fuentes de Hernán Gómez. En este libro señala esta red de negocios, obviamente a espaldas del presidente Obrador. Y esto es algo que hay que dejar en claro porque lo importante de todo esto es lo que hizo el presidente al enterarse de esta situación y de este modus operandi de Julio Sherivarra. Digo, en caso de que sea cierto, parece ser que sí lo es. Debido a toda la información que se ha manejado y precisamente porque, repito, este abogado Gargari es el que más le ha tirado a Julio Scherer y no solo él, sino también Juan Collado lo denunció, así como Alonso Ancira y también Miguel Alemán con el caso de Volaris, de esta empresa de aviación en el que, pues, le había propuesto, supuestamente le había propuesto Julio Scherer lograr su liberación de los impuestos que debía y, pues, de alguna manera devolverle su empresa a este hijo del expresidente. Así que, pues, vamos a escuchar esta investigación y lo que narra Hernán Gómez sobre lo que habla este libro y de quiénes están involucrados precisamente en esta operación de extorsiones que llevaba a cabo Julio Scherer al frente de la Consejería Jurídica del Estado Mayor. No fue fácil para mí escribir este libro porque soy un simpatizante del A4T, soy un simpatizante del presidente López Obrador y de su gobierno. Aún así, me parece que esta es una historia que había que contar porque cuando Julio Scherer Ibarra se despidió del gobierno y lo despidió el presidente López Obrador en una mañanera en la que se dijeron cosas muy bonitas y se despidieron como amigos, incluso si uno vuelve a ver esa mañanera, es llamativo cómo sobreactúan su amistad. En realidad, la ruptura que hubo entre estos dos personajes, el distanciamiento que hubo, no fue amistoso y no se fue de forma amistosa Julio Scherer Ibarra del gobierno, al contrario. Esta es una historia de traición, una historia de traición al presidente de la República, pero sobre todo a su proyecto central de separar el poder económico del poder político porque Julio Scherer Ibarra atentó contra esta gran narrativa del gobierno y de la administración y del proyecto de López Obrador porque todo parece indicar que lo que él tenía en mente desde un principio era desde, digamos, al amparo del poder convertirse en un mega empresario y por eso se involucró en toda suerte de negocios donde el motor principal de su modus operandi fueron los negocios judiciales. El caso Juan Collado, que estuvo en los medios el año pasado, donde él denunció el intento de extorsión por parte de Julio Scherer Ibarra y algunos abogados socios de él. Pero la red de negocios judiciales se extendió a muchos más ámbitos. Un caso muy relevante que yo narro con bastante detalle es el de la cooperativa Cruz Azul, donde el ex consejero jurídico digamos que intentó también, no, no intentó, más bien promovió también a sus abogados cobrando presuntamente muy altas comisiones, tratándose además de apoderar de la cooperativa Cruz Azul, que es una cooperativa que pertenece a varios socios, tratando de apoderarse de esta cooperativa, operando para tratar de venderla incluso a un socio privado. Hay versiones de que lo que el ex consejero jurídico quería era tratar de controlar el negocio de la venta del cemento para los proyectos estratégicos de la 4T. En fin, ese es otro de los casos. Otro más muy relevante es la disputa por la herencia de Roberto Garza Sada, donde Scherer y sus socios lograron revertir de forma ilegal una sentencia que estaba ganando el heredero de Roberto Garza Sada, Roberto Garza Delgado, en una disputa con sus hermanas, y lograron revertir la sentencia en contra del banco y obligar a Banco Santander a pagar una suma millonaria. Todo esto operando a través de jueces y abogados asociados a Julio Scheribar. Otro caso es el de Alonso Ancira, donde le cobraron una suma exorbitante, también supuestamente vendiéndole protección. Al final, Alonso Ancira salió libre sin pagar. Finalmente luego ya pagó, pero porque Adán Augusto entró ahí a resolver el tema. Son varios casos. Toda la segunda parte del libro narra algunos de los casos más claros. Otro es el caso Aleática, que ha sido denunciado ya por el abogado Pablo Díez Gargari. En fin, Miguel Alemán también, Miguel Alemán Manani, que también a quien también intentaron extorsionar. En fin, cobrándole una enorme suma de dinero. El presidente se enteró de esta red de negocios judiciales y de otros actos de traición del propio Scheribar hacia él y hacia el proyecto de la Cuarta Transformación, que yo narro con mucho detalle en el libro, hacia el tercer año. Creo que un problema es que los colaboradores no se atrevieron a contárselo. Diversos colaboradores del presidente que tenían esta información no le tienen mucho temor al presidente. Y creo que no en esto, creo que varios de sus colaboradores fallaron, porque yo hablé con gente en todos los niveles, bajo rango, medio rango, alto rango, toda la gente que tuvo información sobre Julio Scheribarra. Y la verdad es que no se atrevían a decírselo al presidente. Cuando ya le pasaron esta información, pues ya fue así el tercer año y fue cuando el presidente tomó la decisión de apartar a este personaje, que creo que es algo importante, porque esto no pasaba en gobiernos anteriores. Hay que recordar que personajes como Genaro García Luna, por ejemplo, duraron, bueno, tuvieron un poder transeccional. Estos personajes corruptos estaban en sus puestos con el conocimiento del presidente de la república y acumulaban un enorme poder y terminaban el sexenio muy poderosos. En este caso, López Obrador cortó cabeza y lo hizo mucho antes, lo hizo en el tercer año de gobierno. Claro, uno esperaría que ahora haya una investigación seria, que todo esto se investigue como se debe. Este es un libro donde yo solamente doy testimonios y algunas evidencias documentales, pero quien tiene que investigar esto es la autoridad ministerial y en su caso, pues, sancionar. Pero yo no me quedo solo con eso, porque no es solo un tema de Julio Scheribarra. El negocio de la justicia en México ha sido operado por otros personajes antes de él. Eso es de lo que hablo en el libro y eso es lo que hay que cambiar. Y para eso, Elia, se necesita una reforma al sistema de justicia que acabe con el negocio de la justicia en México, que es controlado por grandes despachos de abogado, despachos de élite, que actúan como intermediarios y compran sentencias a los jueces y a los magistrados de este país. Pues así, amigos, ha quedado claro que, pues, algo sucedió y eso es más que evidente. Fue una salida abrupta, inesperada de parte de Julio Scherer y del presidente y, pues, hemos visto igual mañaneras en donde en una ocasión le cuestionaron al presidente precisamente estas acusaciones del abogado Gargari y, pues, el presidente fue muy tajante, al menos eso me pareció a mí que si fuera, si no hubiera habido ningún problema, estoy seguro que lo hubiera de alguna manera defendido o hubiera hecho otro comentario, pero tajantemente el presidente dijo simplemente, pues, que se defienda como pueda y que haga lo que tenga que hacer para defenderse porque ya no es parte del gobierno de esta cuarta transformación y eso, ¿qué significa? Viendo la, viendo todo esto que nos explica Hernán Gómez que quizás sí tenga mucha, mucha razón de que el presidente al enterarse de esta situación cortó de tajo a Julio Scherer y lo quitó del cargo ¿por qué? por congruencia con el proyecto. Y más a mi favor, Julio Scherer nunca ha salido a dar la cara y decir o explicar estas acusaciones que tiene en su contra a ver si con este libro que saca Hernán Gómez pues salga a explicar esta situación en la que pues la verdad queda muy mal parado. Así que amigos de Pregoneros les agradezco infinitamente su compañía en esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal y también los invito a suscribirse a mis canales Vecino Político y Politiquero Noticias revisen la información les va a gustar si el video les gustó ayúdennos compartiendo el video regálenos su poderosísimo like y escriban sus comentarios nos vemos en un próximo video mi nombre es Cristian sigan teniendo un excelente día es cuanto